Es hora de ver claro, ¿cómo podrían las empresas como Amazon contribuir a un mundo donde todos tengan aire limpio y sistemas de transporte que garanticen la seguridad, la salud y el clima de las comunidades? Aquí te vamos a contar tres maneras sencillas en que estas empresas pueden ayudar a reducir el tráfico en la ciudad y hacer que el aire sea un poco más limpio. 1. Sabemos que el tiempo es importante, pero también lo es nuestra salud. La solución, usar vehículos eléctricos para las entregas. 2. Las empresas de logística pueden establecer puntos de almacenamiento cercanos donde se redistribuyan los pedidos para entregas más eficientes. Adiós a los camiones enormes para paquetes pequeños. Estas entregas finales se llaman última milla. 3. Las bicis son geniales, ¿verdad? Lo son aún más las entregas en bicicleta. Estas son eficientes y amigables con el planeta. Además, apoyan el emprendimiento local. Todos y todas podemos impulsar una transición justa hacia entregas más sostenibles. Hagamos un cambio real. Empresas de domicilios y comercio electrónico. El poder está en sus manos para mejorar nuestra calidad del aire. Si estás viendo este video y no trabajas en estas empresas, si no quieres un cliente, esto también es para ti. Exige que tomes medidas e implementen acciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!